...ha sido de mantener exclusivamente y solamente aquellos servicios esenciales que tiene que brindar la municipalidad. Hablemos de recolección de residuos, de la operación de la planta de residuos, pero sin hacer separación de residuos, sino solamente en el enterramiento y las maquinarias y movimiento de suelos. En desarrollo social sí va a haber un esquema de atención de emergencia a la gente donde se va a disponer que haya poca gente, la menor gente posible dentro de las oficinas, el resto que esperen afuera y se amplía el horario de atención. Esto va a estar, está a disposición ya dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. Todas las actividades de las Secretarías de Deportes y de Cultura han sido suspendidas y cerrados los edificios también. Todo esto, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo que se está buscando, las autoridades nacionales están buscando evitar al máximo posible la propagación del coronavirus y para eso lo que hay que hacer es evitar el contacto, lo más posible, el contacto entre la gente, el traslado de gente de una ciudad a otra, de un sector a otro, por eso es la suspensión de clases durante dos semanas y si se suspenden las clases, por supuesto, nosotros suspendemos los jardines maternales para que estas medidas tengan el mayor efecto posible que tiene que ver con cortar la posibilidad de la cadena de contagio del coronavirus y por supuesto no lo puede hacer solo el Estado, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros atendiendo todas las normativas y las disposiciones que hay en cuanto a permanecer lo más posible en nuestros domicilios, salir solamente si es imprescindible o si es que hay que ir a trabajar y no queda otra posibilidad y el resto del tiempo tratar de estar lo más que se pueda en nuestras casas. Intendente, estas son las medidas hasta el 31 de marzo, estrictamente ya saben cuándo va a haber alguna otra comunicación con los gobiernos provincial o nacional para ver si va a ser en función de cómo avanza el virus, si va a ser una medida preventiva más, cuál va a ser para tener una mirada hacia adelante, una perspectiva. Por lo que yo entiendo de lo que he conversado, porque con el jefe de área programática y con el personal de salud me comunico diariamente y varias veces, lo cual agradezco porque nos da a nosotros un sustento y estar enterados permanentemente de lo que pasa, pero de las conversaciones con ellos que hemos mantenido, recordando un poco lo de la semana pasada, hoy se están tomando las medidas más drásticas, no sé si son las más extremas, pero una medida drástica para cortar el contagio del coronavirus antes que se dé en forma explosiva como ha sucedido en otros países del mundo. Bueno, la medida es esta justamente, restringir, esto lo mencionó el presidente de la Nación anoche, cortar la entrada de turistas de otros países, tratar de que haya la menor cantidad de tránsito entre ciudades dentro del mismo país para poder ir aislando cada una de las ciudades y dentro de las ciudades tener también la menor posibilidad de contagio y por esto es la suspensión de clases, la suspensión de actividades en espacios públicos, actividades deportivas, culturales, todas estas cuestiones que es cualquier actividad cultural, por ejemplo, da lugar a que haya aglomeración de gente, aunque sean pocos, y si alguna persona de ahí pudiera estar enferma, esto le generaría una posibilidad de contagio muy posible. Y fundamentalmente, y esto también hay que recalcarlo, porque lo dicen las autoridades sanitarias nacionales y de la provincia, en esto hay coincidencia y es de sentido común. Este virus afecta a aquellas personas que tienen mayor predisposición, como son adultos mayores, que son aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad, fundamentalmente enfermedades respiratorias. Y pido disculpas si me estoy olvidando de algo así importante, pero todo aquel que pueda tener su sistema de defensa en algún sentido, con alguna deficiencia, porque tiene alguna enfermedad permanente, alguna enfermedad crónica o por la edad, les pedimos que fundamentalmente traten de no salir a sus casas. Una de las cosas que se habló es que es posible que muchos papás les pidan a los abuelos que cuiden de los nietos, y esto es una posibilidad de contagio, los chicos están mucho más tiempo resfriados, y esta posibilidad de contagio del nieto al abuelo, esto puede ocurrir. ¡Gracias!